El cielo es una gran bandera de Inglaterra. La ciudad entera está al revés. Viejo, dímelo a mí. Papas a la inglesa, sales de baño inglesa, hasta los sacos con raro. Hemos vuelto a ser su colonia. Ya aprobamos dos planes. Y faltan dos. De acuerdo. Primero necesitamos un avión lleno de crema de afeitar. Luego... ¿Todavía puedo votar por el ataque sorpresa de Raven? Muy bien. Escuchen con cuidado. Esto es lo que... ¿Qué es algo? Bien. Ahora tenemos que... Aquí vamos de nuevo. Hay un viejo dicho inglés, jovenzuelos. Los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y ustedes están tan condenados como se puede estar. La, 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 la... La, 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 la... ¿Cómo está ocurriendo? Lloviendo en el desfile del 4 de julio Lloviendo en el desfile del 4 de julio Lloviendo en el desfile del 4 de julio No se desesperen, rescataremos a Robin, salvaremos la ciudad y detendremos al demente Maud De algún modo Aceptémoslo, mi plan de entrenar comandos de ratas apesta No es peor que mi plan ¿O el mío? O el mío Ahora sé cómo se sintió George Washington cuando Napoleón lo venció en Pearl Harbor Bueno, tiene razón en algo Esto es inútil Ya intentamos todo lo que se nos ha ocurrido Nada funcionó ¿Pero por qué no? Luchamos contra un hombrecito que camina con bastón ¿Por qué no podemos derrotarlo? Porque Dementemoth tenía razón ¿La revolución estadounidense realmente fue un engaño? No Él dijo que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla No hemos aprendido de la historia que Dementemoth quiere reescribir La democracia no es solo elecciones Es compromiso De muchas personas distintas se hizo un país De muchas ideas imperfectas se creó una que funciona No necesitamos cuatro planes diferentes Solo necesitamos uno